Hola que tal bienvenidos a un nuevo video de unboxing y este video va a ser un video muy especial porque no voy a abrir una muñeca en si sino accesorios para una muñeca bueno no tanto para la muñeca bueno ya sin más rodeos aquí tengo a mi barbie este de cabello rosa que yo justo me sé bueno le cambié el cuerpo etc vean esta bolsita esta bolsita al canijo es de barbie aquí en la silueta de barbie que dice born to rule barbie por los dos lados trae el mismo diseño y de este lado pues trae así ¿no? esta bolsita me costó 18 pesos con 50 centavos creo y todo lo que viene aquí cada uno de los productos que viene aquí me costó también 18 pesos con 50 centavos estos en la tienda walmart dentro de la tienda walmart pero fuera de las cajas hay otra tienda que se llama precios aquí en las walmarts donde yo vivo en mi localidad pues así están y tienen como secciones todo cuesta 18 pesos con 50 centavos y tienen como una sección especial que acaban de poner de puras cosas de barbie y pues yo me di la tarea de comprar todo lo que había ahí bueno lo que creía yo que me iba a poder servir para algo no nada más para andar acumulando y pues esta bolsita es parte de este vídeo y pues voy sacando cosa por cosa para que ustedes lo vayan viendo y me digan este qué les parece lo primero que tengo aquí es estas dos cucharitas vas a decir para qué quieres estas cucharas donde se recuerden que estoy en mi cuarto como acondicionando un pedacito una esquinita de barbie solamente cosas de barbie y ahí voy quiero poner como un tipo café de barbie por así decirlo entonces por eso compré estas dos cucharitas vean que este pues todo lo que van a ver me costó 18 pesos con 50 centavos y pues son las dos cucharitas que vienen así me pareció súper padre que tengan estas cosas ahí que tú nunca te hubieras imaginado encontrarlo siguiente es son unos stickers estos stickers son como de las mascotas de barbie luego dice lo y trae aquí el dibujo de barbie como en la película de barbie princess o princess no sé qué y aquí también está barbie aquí también el logo de barbie lo cual se me hizo súper genial y aquí también y lo padre de éstas es que tienen glitter adentro y tienen como líquido o sea las mueves tú y tienen vean tienen como los brillitos con el agua con ese líquido y estos stickers yo los quiero utilizar para comprarme una casa de barbie porque la casa donde tengo las muñecas ustedes han visto y quiero acomodar rainbow high quiero acomodar obras una de las dos y todavía faltan las el oel pero como he visto casas de rainbow high y el oel las casonas que sacaron que están carísimas pues pienso juntar dinero para comprar esas dos y la casa grande que tengo y en mi recámara están todas las muñecas quiero que sea de brax y quiero comprar una casa de barbie una como esas para ello confeccionarla pero que sea temática de barbie y esto los pienso pegar así como las recámaras de la casa para que sean como unos cuadritos ahí de barbie entonces ese es para un día de guay otra cosa que me gustó que compré para tenerlo aquí en la casa para hacer los vídeos y cuando quiera tomar algo pues salir con este cuando sea temática pues de algo de barbie dice barbie dream love billy y viene aquí barbie y eso me gustó que viene en color pastel esta onda y pues en color rosita como la combinación está muy padre también 18 pesos con 50 centavos como pueden ver son un chorro de cosas que pueden ustedes encontrar y este son seis hojitas o planillas por así decirlo con más stickers de barbie eso se los voy a abrir para ver qué tal vienen las stickers porque no sé qué diseños trae y aquí está es la primera hoja trae el logo de barbie y barbie así como en diferentes y que es lo de las mascotas de positive y luego la corona y así de mi idea es que puedo hacer con sus stickers porque tampoco quiere llenar como que toda la casita de muñecas con puros stickers pero pues a ver me encanta como buenos stickers aquí trae más luego de barbie este lo gusta súper padre como para poner las lucecitas en el centro miren estos barbie yourself luego viene este y más accesorios de barbie y las mascotas que en todos lados salen otra vez barbie y pues otra vez se repiten algunos accesorios este logo me encanta porque otra vez es el logo perfecto y por último tenemos este que pues también se repiten algunos logos y pues este es el set de stickers que vienen en este paquetito pues aquí está a ver que se les ocurre a ustedes para que los podemos utilizar y a ver qué más otra de las cosas que me compré es una cancilla que de hecho ya le metí monedas esta pues si la quiero tener ahí como que en la casita también porque siempre que me sobran que traigo el pantalón ahí colgando todas las monedas las abierto en todos lados en la casa entonces pues esta me va a servir mucho para eso para echar todas esas moneditas no tener monedas regadas ahí en las mesas y pues esta también $18 pesos todo lo que están viendo en eso me salió siguiente lo único que me faltó fueron unos llaveros y unos destapadores que no los encontré pero pues bueno eso ya después siguiente que me compré esta lapicera que dice sparkle with me barbie y viene barbie con su mascota lo único que me gusta es que barbie le pusieron en todas esta misma chamarra morada con esa falda no hubieran cambiado como los outfits pero bueno y esta les voy a decir para que la quiero sigo a un youtuber que vive creo que es europeo o algo así colecciona puras cosas de barbie en tonos pastel y este y él tiene como cajitas como de topper entonces ahí él mete por ejemplo todos los zapatos de barbie rosas todos los zapatos de barbie blancos y negros todas las faldas todos los vestidos así como en diferentes compartimentos y tiene todo súper organizado y eso me gustó entonces esta cajita yo en vez de meterle lápices lo que le voy a meter pues son accesorios que se pierden fácilmente como los que tengo aquí por ejemplo esta que me salió en el set de barbie para un viaje los audífonos o sea cositas como estas de plástico accesorios más bien de plástico voy a tener una ideal exclusiva para zapatos entonces vean más accesorios esta bolsita que venían con una ropita una bolsa este clutch que no funciona este que venía con el set de playa cosas del set de playa diademas una cámara o sea todas estas cositas vean collares todo esto es lo que voy a meter aquí puros accesorios entonces ahí está todos esos accesorios que se podrían perder como esas pulseras vean que están súper chiquitas pues si son fáciles de que se pierdan y pues vean aquí ya tengo yo acomodados bueno no acomodados sino pues más protegidos los accesorios y así no se me pierden tan fácilmente y pues cierra perfectamente vean y pues todos los accesorios que se ponen en el cuerpo de barbie pues aquí los voy a guardar para eso compré esta y pues esa es una idea de ahí compré que más a ver compré estos que son sets de percheros estos percheros están muy padres para colgar a lo mejor las llaves incluso hasta tengo aquí mis llaves vean con el logotipo de barbie este es vintage es de los noventas y por el otro lado dice barbie este no lo compré ahí este lo compré en una tienda de segunda mano y la tengo en mis llaves estos son percheros también se me ocurre como pegarlos en la casita y eran por colgar por colgar algo de ahí de barbie algún accesorio o algo o usarlos yo para colgar aquí mis llaves no sé pero pues este me pareció muy interesante también y pues trae esos diseños siguiente que me compré como pueden ver son un montón de cosas que te pueden servir para un montón de ideas esos son unos separadores magnéticos vienen seis cinco piezas traen esos diseños con siluetas de barbie que estos si la verdad no sé como para que los vaya a utilizar pero como son magnéticos igual los puedo pegar en el refrigerador o algo así para meter ahí en otras papeles o algo así pero pues dije los voy a comprar no están baratos y me pueden servir para algo y me gusta que traen como este diseño super vintage pues no vintage pero se ve así tipo vintage esa fue otra de las cosas que compré de ahí compré esta bolsita que es también como lapicera o para meter accesorios y en lapicera dice aquí ok y entonces esta a lo mejor la quiero utilizar para meter la ropa los vestidos por así decirlo de barbie o a lo mejor pues los zapatos no de hecho aquí tengo unos zapatos vean que los tenía tirados por ahí entonces a lo mejor aquí puedo guardar lo que son todos los zapatos de barbie y de ken y a lo mejor ponerle un sticker aquí que diga zapatos entonces comprar una cajonerita y ahí meterlas en la cajonera todas estas cosas y así las tengo todas en un otro lugar o así vamos a usar exactamente igual nada más que con otro diseño el diseño este es el mismo por los dos lados y este es así be yourself and be fearless and be yourself dice entonces este mismo por los dos lados es transparente entonces aquí le puedo meter a lo mejor lo que son las prendas también a lo mejor prendas de ken o prendas de barbie etc entonces pues aquí también está y pues eso fue lo único que compré en total por todo esto pague como 240 pesos como puedes ver pues son cosas que puedes tú utilizar para organizar tus accesorios de barbie y aparte con esta bolsita pues ahí metí todo entonces espero pues si les sirva este tip para que ustedes organizen sus cosas de barbie estos me gustan estos tags como para algo no se los voy a guardar y pues aquí tenemos ya todo guardado para cuando tenga la casita de barbie conforme vaya comprando ropa porque pues no tengo ropa para las muñecas barbie simplemente con la que vienen y ya y otro que uno que todo set de cambio de ropa pero para que no tengo nada así que voy a empezar a comprar los fashion packs que salían vean aquí es un fashion pack que compre de barbie pero toda esta ropa es de brads entonces vean todo esto es de brads nada más que voy a tratar de comprar cajitas para organizar la ropa de mis brads para desocupar estos y aquí meter pues todos los los demás estos son muy prácticas también si ustedes compran fashion packs pues compren así que tengan esta bolsita y el lanchito para que ustedes tengan organizadas sus cosas y ya los pueden meter en un cajoncito súper padre y pues bueno eso es todo por el video del día de hoy de este haul de accesorios y cosas de barbie espero les haya gustado déjenme en los comentarios las ideas que se les ocurren con estos si en tu ciudad si vives en méxico y en tu ciudad adentro de walmart está esta tienda y si ya compraste cosas de esas pues me digas que fue lo que compraste en que las utilizaste me den sus ideas para ver como les puedo dar un uso y pues nada comparten el canal denle like y nos vemos en un próximo video de unboxing y de muñecas bye bye